Desperto con el corazón en muchos pedazos Y he tratado de buscarte No he podido encontrarte Baby, en mis sueños te veo Pero no puedo alcanzarte No sé si un día volverás Lo siento De ese daño, amor, de eso me arrepiento Lo di todo pero perdí y me intento Lo siento Solo quería darte amor Y fracasé No es mi intención No hace falta tus besos, bebé Voy a enloquecer Recuerdo cada parte de tu piel De cuando yo te hacía mujer Conmigo una otra vez Lo siento No quise Lo siento Lo siento Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo siento Lo sé Lo siento Lo sé Baby Love